Papá, por favor, háblame del amor. Dime, ¿qué es el amor? El amor no tiene color, no sabe de clase ni de religión. El amor es la magia de amar y no tiene edad. Háblame del amor, le dijo mi niña, y por su mejilla, una lágrima rodada. Háblame del amor, y sin compasión, me niega respuesta y complica mi mente. Y hablaré del amor, de esa bella ilusión, que hoy como un ladrón, mi mujer te convierte. Háblame del amor, de esa magia que hoy me hace pensar y sentir diferente. El amor nunca ha sido, esta vida un secreto. El amor es tan libre, tan libre como el fiebre. El amor siempre ha estado, en nuestro universo. El amor es de todos, el más bello sentimiento. Te hablaré del amor, hablemos del amor, como amigos los dos. El amor es el rostro de Dios, eso es el amor, hija mía. Gracias, papá. 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 Gracias, papá.